Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a configurar el Xshop o el Xshop Si notan, a veces cuando ustedes crean un servidor lo configuran o pagan porque se los creen No les configuran esta tienda que es la que aparece cuando ustedes presionan la letra X Y viene así, en nada, no venden nada Entonces ustedes empiezan a decir, ¿saben qué? Mi servidor está lleno de bugs Así lo dicen, mi servidor tiene bugs y el cashshop tiene un bug No se ve nada O si no dicen, ¿saben qué? Me estafaron, pagué y mi servidor viene sin el cashshop Ya no sé qué hacer, me quiero matar No, no es cierto, no dicen así, pero pues creen que el mundo se les va a acabar Pues bueno, entonces vamos a configurarla Lo que tenemos que hacer, vean, no hay ninguno, no hay ni un solo ítem Entonces vamos a cerrarlo Vamos a salir del servidor porque no nos sirve de nada que esté aquí ejecutándose Vamos a cerrarlo Vamos a ejecutar el editor Este editor se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlo La ventana que se desaparecerá será esta Que es muy parecida al cashshop que aparece en el cliente Con los espacios para cada uno de los ítems que están en venta Aquí arriba aparece el tipo de moneda con el cual se comprará esos ítems O se venden esos ítems, mejor dicho Y aquí aparecen algunas categorías o algunas secciones para los ítems Si a ustedes no les gusta lo que aparece aquí lo pueden cambiar y ponerle absolutamente lo que ustedes quieran Pueden ponerle así Y quiere decir que ahí se van a vender los cascos Le pueden poner si quieren así Ahí se van a vender los pechos O los armors Acá si ustedes le quieren poner Pants O si ustedes quieren ponerle por secciones de razas De KBM O algo así Acá le pueden poner O le pueden poner Este Como ustedes quieran Por ejemplo Mago y absolutamente todos los magos Y si ustedes quieren agregar otra sección Lo pueden hacer Y le pueden poner Le pueden poner Ah recuerden que solo es este De cuatro Mayor de cuatro letras Que bueno que la palabra es interés para que apareciera Le pueden poner Magic Gladiator Ahora me pase de letras Ahí está Si hay Me pase Entonces La pueden dejar así si quieren Da igual que lo que pongan Ustedes es a su gusto O que la le volvió a poner MG Es a su gusto ¿Sale? Entonces Aquí lo importante es lo siguiente Es colocar los ítems En cada una de las categorías En este caso voy a colocar Aquí cascos Y no voy a colocar Muchísimos cascos Porque el video pues Ocuparía muchísimo tiempo Entonces vamos a empezar Con este casco Y vamos a ponerle Que se venderá Nivel 15 En esta opción Es para que aparezca Más 28 No le podemos poner Socket Porque este ítem No usa socket Y si lo ponemos Pues no va a aparecer Aquí le dejamos En durabilidad Así como está Para que aparezca El máximo de durabilidad Que es 255 Aquí le colocamos Todas las opciones De las opciones Excelente Y aunque Al escoger un ítem Se cambia este Por sí solo Ustedes Confirmen Que está en Opciones Excelente De la armadura ¿Ok? Ahora Si lleva suerte Pueden ponerlo Como que sea Un ítem Ancient O lo pueden dejar Como No Ancient Se venderá Por W Coin Aquí En Pack Tip O type Si le ponen aquí En normal Será Se venderá Normal A la venta O sea Mejor dicho Su durabilidad Los ítems En el juego Sabemos muy bien Que algunos expiran Y otros simplemente Dependen de la durabilidad Del ítem Si le ponemos aquí Normal Dependerá Automáticamente De la durabilidad Del ítem O sea Hasta que se rompa Y si lo ponemos Aquí En Expire Pet O ítem Si ven aquí Tiene una diagonal Aquí Dice Pet Ítem Lo ponemos aquí Y colocamos En minutos Horas O días Y ustedes colocan El tiempo En 15 días Caducará Y se venderá Por Wcoin Y se llamará Bronze Hell Y costará Aquí dice el costo Costará Wcoin Ok Entonces ya que lo tengamos Le damos En add Y listo Se agregó Ahora Josué Pero yo quiero que también Se venda en Wcoin Ok Muy bien Pues lo cambian aquí Se vienen acá Y Lo quieren dejar igual Lo dejan igual El mismo costo Pues igual entonces Le dan en add Ok Lo agregamos acá Y lo agregamos acá Ahora Quieren agregar otro Pues muy fácil Están en cascos Se vienen acá Lo dejan si quieren Con todas las opciones Que ya tiene Lo quieren vender Por Wcoin también Pero esta vez No quieren que expire Sino que sea Normal Le dan en normal Y Lo dejan así Ok Ahora Ya que lo tengan Todo listo Le dan en add Y listo Y ahora ustedes me dicen Oye Josué Pero que onda con esto Que dice descripción Ah muy bien Aquí pueden poner Lo que a ustedes Se les venga en gana Vamos a Vamos a hacer Un legendary hell Y con todo lo que ya está puesto Y vamos a ponerle Eh Aquí vamos a ponerle Item Full option Eh Para Mago Les digo Ustedes pueden poner Lo que a ustedes Se les venga En gana Ya que está todo Todo como ustedes quieran Le dan en add Y listo Ahora Oye Josué Pero nada más Estás agregando cascos Que onda con los armors Ah muy bien Entonces venimos a armors Venimos a Acá Agregamos otro Como ya tenemos Todo listo Y armado Le damos en add Y otro bronze Le damos en add Tengan en cuenta Chicos Que están diseñando algo Eh Deben Deben de estar Muy conscientes De como les va a quedar Si ustedes lo hacen Así como A lo loco Así como lo estoy haciendo yo Nada más Para enseñar Se darán cuenta de esto Acá Primero está Un casco Bronze Un dragon Y luego un legendary Yo tengo Yo tengo un legendary Y un bronze Y ya se ve Un desorden Entonces Tienen que agregarlos Eh Exactamente En un orden Si aquí di ahí Un primero un bronze Y luego un dragon Y un legendary Acá debería de haber Un bronze Luego un dragon Y luego un legendary Pero en este caso Solo es para enseñanza Lo voy a dejar así Pero deben de estar conscientes Absolutamente De todo eso Para que no se les vea Un desorden Ahora Josué Pero nada más Estás agregando En W con C Y W con P Pero que onda con los Goblin point Ah Muy bien Entonces te vienes a Goblin point Aquí le das click Y agregas Lo que tú quieras En este caso Estamos hablando De Lo mismo Que son Cascos Armaduras Fas Y cosas de esas Pero si se fijan Aquí dice Skills Mix Y no se que Pues tendrían que Agregar un nuevo En el que dijera Helms Si me explico Y automáticamente Agregar Pues El item Que ustedes quieran Es lo que les decía Del orden Tienen que tener Orden Goblin point Y Va a valer 10 Y no va a caducar Ok Y listo Lo agregamos Vean Ahora Josué Y que onda con las mascotas Ah Pues mira Nos venimos A Las mascotas Pero primero Vamos Les dije que lleva A una orden Entonces vamos a Regarle aquí Add new Y vamos a Renombrar Y poner Pet Perfecto Ahora Nos venimos Acá Ah bueno Aquí dice que Tenemos que Usar Más de cuatro Letras Para el nombre Entonces no se demora Pet Sino Pets Muy bien Ahora Ya podemos Colocar Pets Ahí Y buscamos Aquí en donde Dice Pets Vamos a poner Un Ah pues está bien Este Guardian Angel Ok Pero el guardian No es más 15 El guardian Es 0 Sin opción Obviamente no lleva Socket Y tampoco Tiene suerte Y tampoco Tiene Activadas Estas opciones De item Excellent Ah Lo vamos a vender Por 100 W Coin Y Ah Va a ser Solo uno Y si ustedes Dicen Oye sabes que Gusto es que la verdad Yo no quiero escribir Nada ahí Y esto de poner Item full Para mago O item Para todas las razas La verdad No me gusta Como se ve eso Y yo quiero que Quede pues un servidor Muy bien Y que quiero que algo Se vea algo técnico Ahí Y no se Algo así Entonces lo que Tiene que cambiar Es Tiene que buscar En internet Obviamente Y poner Pets Como online Y buscarse una guía Miren aquí hay una guía Cae otra Cae otra Hay muchas guías Entonces Pets Dice que son los pets Ah Pero Al parecer No viene detallado Por pet Ah si aquí están Vean Guardian Angel Que es este Entonces copiamos Y dice Absorbe 20% Del daño recibido Aumento del 50% De HP 255 de vida Y level De no se que Entonces Pegar Y listo Vean Ahí nos dice Algo más técnico Algo más bonito Algo mejor Para tu servidor Entonces Lo agregan Vale Siendo Leucoin Y ahora Y ahora Y ahora ustedes Me pueden decir Josué Pero sabes que Yo quiero que Expire Ah muy bien Entonces te vienes aquí Para expirar Y que expire En 10 días Y que cueste Mil Mil Wcoins Y muy bien Sabes que Así si me gusta Josué Ah muy bien Lo agregamos Listo Ahora Y sabes que Josué También quiero que se venda En el Wcoin Ah pues perfecto Entonces agregas aquí Y algo que diga Pets Ustedes pueden Es más Si quieren poner Los Wcoin Con tiempo Y los Wcoin Sin tiempo O al revés Pues pueden hacer Lo que quieran Aquí pueden ponerlo Como les dije Que se venda En Wcoin Pero Que nunca expire Y que sea solo De 1 Y que valga Mil Da igual Listo Perfecto Muy bien Ahora Oye Josué Sabes que Mira Si me gustó Tu tutorial Pero te faltó Hacer como Paquetes De ítems Ah muy bien Entonces Aquí ya vamos a hacer eso Miren Venimos a Vamos a hacer un paquete De que será el paquete Vamos a cambiar el paquete Y se va a llamar Set Primero Set 1 Mago Ya les dije Ustedes pueden poner Lo que quieran Y lo vamos a Agregar Así como está Lo vamos a agregar Ah perdón Saben que Me equivoqué Aún no vamos a agregar Nada ahí Simplemente Vamos a buscar Primero El ítem Que queramos Ya que lo habíamos puesto Aquí en Primero aparece así Aquí estábamos a gusto Agregando ítems Agregando y agregando ítems Bueno Le damos aquí En esta opción Y buscamos El ítem Que queramos Agregar Nos venimos Ya que le damos Hayamos dado clic aquí Nos venimos ahora aquí En donde dice Add new product Y venimos a buscar El ítem Con el que queramos Armar El paquete En este caso Será un legendary Y para no hacer Más largo No Si vamos a hacerlo Da igual Pues que pasa Como que más largo El video No importa Vamos a darle Seleccionamos Todo lo que queramos Que tenga Este Este set Lo queremos Ancient ¿Sabes que José? Dale Que sea Ancient Y Vamos A dejarlo Así Que nos apareció Dice Checa tu precio Muy bien Vamos a darle un precio Muy bien 2000 Le damos en agregar Y dice El producto se ha agregado Correctamente Listo Aquí está Si ven Aquí dice Database De todos los productos Que hemos agregado En este caso Aunque haya todos Esos de arriba No me interesa Lo que interesa Es lo que yo ponga De este lado Entonces vamos a seguir Agregando Vamos a Otra vez A Add new product Y vamos a agregar Ya llevamos un casco Ahora vamos a agregar Parte de la armadura Y es de la legendary Todo se queda Tildado Y Degregamos en Add Ok También se agregó Ahora nos vamos A Los pans Son legendary Todo tildado Le damos en add Muy bien Ahora vamos a agregar Unos guantes Le damos en add Muy bien Y ahora vamos a buscar Unas botas Y también le damos en add Perfecto Al parecer que tenemos Todo el set Pero ustedes me dicen Josué Y como va a volar El personaje Ah pues bueno Vamos a agregarle Unas alitas Unas alitas normales Pero vamos a quitarle Todo esto Porque Bueno si vamos a hacer Los más 15 Pero vamos a quitarle Las opciones Excellent Porque No lleva Bueno si es cierto Vamos a dejárselas todas Vean Aquí estaba antes En armor Se cambió a wing Y aparecen las opciones De Las alas Ok Entonces Le damos en add Y listo También se agregó Oye Josué Pero que onda Poco no va a usar Staff Ah pues si es cierto Entonces vamos a agregar Un staff Donde está el staff 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 Aquí están Staff Y vamos a agregarle Un Esta Es la staff angelical Le damos en add Y listo Vean Aquí también cambió A weapon Antes estaba en wings Y antes todavía estaba en armor Cambio a weapon Y las opciones del weapon Y le damos Ya le dijimos en add Sin problema Ahora veamos Todo lo que vamos a agregar Al paquete Lo seleccionamos Le damos aquí Y le damos en la En la x esta De agregar Le damos También le damos a esto Y si ven Acá arriba se está Haciendo el paquete Vean Aquí arriba Ok Entonces seguimos agregando Listo Seguimos agregando Y seguimos agregando Ahora dice Hay un máximo de 6 productos Por paquete Entonces la staff Ya no se podrá agregar Y solo se agregó Hasta las alas Muy bien Entonces Ya que lo tengamos Así como está Nos Ya que hayamos puesto Todo Absolutamente todo Y ya que estemos En la Sección correcta En este caso Vamos a crearla Y vamos a ponerle Packs No precisamente Los de Los de su novia Pero Aquí van a estar Los packs Y ya que lo tengamos Le damos En Add Dice Por favor Checa el precio Del paquete Ah muy bien Lo estaba dando gratis Aquí Tenemos que poner El precio Vamos a ponerle Que valga 5000 W Coin Entonces ahora si Le damos en map Y vean Está un paquete Y esto Entonces puede decir Mejos Pero es que como La gente se va a dar Cuenta Que es lo que contiene Ese paquete Ah pues mira Aquí tienes que Cambiarle el nombre Y ponerle Paquete 1 De Mago O pueden ponerle Set Legendary Legendary Y listo Así Y le dan Agregar Y ya lo tenemos Vean como cambio de nombre Muy bien O pueden agregarlo En Wcoins O como ustedes Se les pegue Su regalada Gana Bueno Creo que eso ha sido todo Nada más vamos a Exportar Ya tenemos La Prácticamente Hecho Toda la La tienda Y se nos abrirá Esta ventana Después de haber dado Exportar De aquí En File Export Se nos abrirá Una ventana Que contiene Dos carpetas Que dice Servidor y cliente Ya podemos cerrar El editor Ahora Que hacemos Con esta carpeta Que se nos Acaba de abrir Como dice Cliente Tenemos que ir a nuestro Cliente En este caso yo lo tengo Aquí en el escritorio Y tenemos que ir a data Y a la parte que dice In game shop script Abrimos esta carpeta Si ustedes Se llama diferente Pero mientras le aparezcan Números No importa Si ustedes tienen Dos o tres carpetas Eso prácticamente Sería un problema Y Tendrían que poner En cada una Pero haciendo Prueba y error Estos archivos Hasta que les aparezca Pues obviamente La La tienda Ok Entonces ya Ya tenemos Copia del cliente Ahora En la otra Dice servidor Lo abrimos Y nos vamos A nuestro servidor A nuestro Donde tenemos Nuestro servidor En este caso También lo tengo En el escritorio Nos vamos A data Buscamos La parte que dice Cash shop Y nos aparece Dos Pero acá tenemos Cuatro Y ching Ahora que hacemos Bueno Muy bien Por lo pronto Vamos a eliminar Las del servidor Eliminar Y vamos a copiar Las que dicen Muemu Porque este es un Este es un tutorial Para un cash shop De Muemu Entonces Ya que tenemos aquí Vamos a cambiarle El nombre Y vamos a quitarle Esta parte que dice Muemu Todo se va a quedar igual Pero la parte que dice Muemu Se la vamos a quitar Listo Prácticamente Ya terminamos Lo que vamos a hacer Es darle En reload Reload Catch up Y listo Entramos a nuestro cliente Para verificar Que todo se haya Cambiado Esperamos Esperamos a que se ejecute Esperamos un momento Un momento Y entramos al servidor Para verificar Que todo este Con normalidad Entro con el personaje Y abrimos La tienda Con la X Ahí está Vean En cascos Tenemos los cascos Que habíamos puesto En Wcoin Habíamos puesto Un casco Buscamos Las armaduras Que habíamos puesto También Aquí están Los pans No pusimos nada Tampoco pusimos nada Aquí En pets Pusimos estos dos Uno que es por tiempo Y uno que es normal Vean Los paquetes Lo que decía Normal Como Paquete Paquete Normal Y este que decía Legendary Pero Pues todo bien Ahora Ah Josué Si pero a ver Dale click Para ver si es cierto Ah muy bien Es lo de menos Vamos a darle A comprar este Item full option Para mago Ok Le damos ok Y listo Vean Se agregó aquí Ahora Ah si Josué Pero a ver Cómprate un paquete Ajá Muy bien Entonces vamos a comprar El que dice Set legendary Que contiene Todo esto Entonces Vamos a darle En void Ok Y listo Vean Se nos agregaron Todo Y ahora Ustedes me dirían Ay Josué Si ajá Pero a ver Usalos Ah pues sin problema A ver Vamos a usar Las alas Que acabamos de comprar Que venían Con el paquete Le damos Ok Y vamos a darle También a esas botas Se ven que están buenas Ok Y ok Y listo Todo lo demás Ya después lo pago Por lo pronto Eso Y vean Vean ¿Por qué aparece así Excellent Wing Haven? Pues porque nos equivocamos A la hora de editar Dejamos opciones Excellent Tengan cuidado Con eso Pero todo lo demás Está muy bien Vean Habíamos dicho Que eran Ancient Y aquí aparecen Excellent Ancient ¿Por qué? Pues porque también dejamos Con las opciones De excellence Ahora Wcoin Compra ese casco Perfecto Esto lo compro Como no Yo soy rico Vean todo lo que tengo De monedas Para gastar Le damos en ok Ok Y es esta La segunda Le damos en usar Le damos en ok Ok Y listo Vean Aquí está Y como este Tenía tiempo de expiración Vean Cuando vence Vence El primero de enero Del 2020 Ok A las 15 4 Perfecto Entonces Espero que les haya servido Esta guía Cualquier cosa Cualquier comentario Háganmelo saber Y Suscríbanse Que es muy importante Para mi Y el canal Siga creciendo Espero les haya servido Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video